Hola, yo soy Gemara Leandro Riveros Gaona, y yo soy Arley David Gaona Gaona, y yo Heidi Gaona, y ella es nuestra mamá, y ella es nuestra mascota, ella es mi hija, ella no ha participado en el video porque ella ya tiene su hogar aparte. Hola, hoy vamos a presentarle cómo son las clases virtuales en el campo. Hola, las clases virtuales son difíciles porque hay unos niños que no tienen computador o herramientas para hacerlas, y el internet también es muy malo, se demora harto para entrarse a las tareas, y nos toca realizarlas, a veces nos toca realizarlas de un día para otro día. Muy pesado. Hay otros profesores. Necesitamos toda la ayuda de todos a los niños campesinos, no solamente unos, todos para que se eduquen. Se gestiona mucho la página donde uno tiene que entrar a descargar los talleres, por un lado, por el otro lado, el teléfono no es adaptado para empezar a descargar. ¿Por qué motivo? Porque viene la letra muy pequeña, y los niños con tanto tiempo de estar ahí enfocados, estando mirando, leyendo, a ellos les duelen mucho los ojos y dolor de cabeza. Como en el campo es muy débil la señal, entonces es muy difícil, muy muy difícil de comunicarse, porque tenemos que enviarlas al WhatsApp o al correo electrónico, por tanta razón no podemos, porque, bueno, podemos, pero es muy demorado, porque en el campo es muy mala la señal. Ha sido muy difícil porque no tengo internet, los profesores nos envían trabajos, no tengo computador para abrir los archivos, ni digitarlos, y para las clases virtuales ha sido muy complicado. Hola chicos, queremos compartir esta alegría, que gracias a su apoyo, pudimos comprar un portátil, y se nos va a facilitar ahora si las clases en línea. Y por favor no, no olviden apoyarnos, suscribirse, y compartiendo, y dándose like. Y por favor, suscríbanse al, a la canal de nosotros, la original, porque es que nos están gemelando las cuentas. Recuerden, compartan, suscríbanse, y denles el like. Gracias. Chao. Por favor, les pedimos que miren todos los anuncios completos, porque Youtube nos paga por los anuncios. Gracias. Chao. Chao, a la próxima. La próxima. Vamos con아니amos. Vamos con